lo que es mi gente estamos en un nuevo vídeo viene la planta enseñar a la planta la misma de ayer como las ya con una que ya hay ustedes saben a ver qué le hacen son de una de una a esa era que la vamos a dar ahora la de colores que está ahí, esa tricolor la alma trota que está allá por eso viene a estar loco y lejos si, esa es una bien paqueta, preocúpate si, pero no está, no podemos, hace el vídeo, diga pertenece esta es mira, vamos a ver a la puerta a la puerta vamos a darle esa que está ahí mismo, ¿qué es lo que? mira, es el primero que está en el cartón ¿qué es lo que es Riffon? ¿qué es lo que es? el popi mira la hija, el que hizo el que estamos casados ya ¿qué es lo que es? me quedo aquí me quedo aquí me quedo aquí me quedo aquí está muy lejos, ¿qué es lo que es? de cabeza es que tú tienes que agarrarla es de cabeza dale, ¿qué es lo que es? tú hace rato que deberías llevarte eso no me la voy a llevarte dime esa negra ahí mismo vamos a ver qué es lo que es mi gente el lajeo ah, pero mira una negra donde se quiere meter también ah, que se estaba lajeando con la negra, era compay trata tú de llevártela a ver si después nos llevamos a negra dale, me gusta mi gente el video compártanlo con sus amigos comenzamos de nuevo ¿cómo quédate? no bulto, Riffon ahí, tranquilito vamos a meterle, vamos a meterle a esa gente ay, ay me la quemate ah, no, no, no dale, dale, que están ahí todavía peleándolas, que están ahí peleándolas se la vuelta, se la vuelta se la vuelta se la vuelta ay, creo que voy peleando ahí sigan viendo mi gente, sigan viendo lo que viene fuerte, sigan viendo no bulto, viendo el verdadero que hizo mi gente lajeando sigan viendo, sigan viendo mi gente ay, mi madre que lo que, que lo que miren la negra está loca por meterse estaba loca por meterse la negra estaba loca por meterse la negra está bien el lajeo, nos ha dado un poco de brega la negra está loca por meterse hace rato esa negra está loca por meterse de una vez en esa pelea hace rato pero tranquilo, todo frío que lo que es mi gente, estamos casi allá ahí, de nuevo, que lo que es ahí, de nuevo, que lo que es cuida con la negra, que llevate la vista primero porque la negra no quiere su lío, se coro, estoy guiando es un bagre, no es? es un bagre si paraste, viejo a gente e' que, a nadie no es muy joven que cosas andien la entrada a la planta ay vine ahí está la madrota ay otra vez se main0 y no hay mi gente ahí échale, échale tranquilo, tranquilo bueno están peleando que están hace rato compañeros mi gente denle like, comenten los videos suscríbanse, apoyen el contenido compartanlo ay 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 está asustado este chuchiguita está asustado de chuchiguita, no quiere perder cualquiera ahora sí ahora sí ahora sí, que es lo que vamos trámenos, trámenos, trámenos ahora sí mi gente ok, ya llegó aquí a cuarta mi gente no bulto a por la quieren coger de una vez así y dale para acá rifón para que lo que a que uno perdone mi gente de una vez pase otra cuarta dos plantas mangamos una plantita que es lo que son dos plantas por favor bonito y ten chiste la negra era que estaba loca por meterse en ese problema todo frío nos vamos para arriba de nuevo mi gente ahora le vamos a dar negra al bagre que está por ahí a la negra esa es la que le vamos a dar ahora mi gente no bulto oye 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 ya la quieren ya ahora espere que nos vamos a seguir lajeando con ella bueno mi gente aquí está la planta que nos llevamos ustedes saben que la vamos a dar para arriba ahora no bulto el maiquito le va a dar para arriba no bulto para ver si nos llevamos una por ahí miren allá le va a dar para arriba la media luna no bulto creo que para arriba ahí en la jeva que andamos mi gente les me gusta suscríbanse compartanlo con sus amigos vamos a ver si vuelan la planta cuidado que esta agarra la que nos llevamos bueno esta como que le falta cola eh we bajaron que lo que que lo que es reyfón tranquilo ativo tu sabe con el popi y el chino en la sombrita normalito ah pero ya Eudi esta volando esta eh esta como cerrada se cerro la media luna no bulto mi gente ya esta en el aire lejisimo vamos a ver con cual es que el va a hacer vamos a ver si aparece otra para adelante hay muchas por tanto ya ustedes saben perdidas de paraallá Están viendo una amarillita ahí, mi gente. no la que no llevamos a la que tú quieras y la negra que estaba ahí como que la movieron está lejos ya la media luna es para la roja que está allá lejísimo mira la negra por ahí mucha ahí pero están lejísimos están lejos están lejos mi gente ven claro pues a él como se hizo con una sola a él hay mucho hilo lo que está metido para allá están lejos si ya ahí lo que sale que es mala porque yo de ahí no la vamos a traer nunca de que están lejos demasiado lejos loco demasiado lejos ven mi gente que es lo que miren ustedes mismos lo lejos que están que no se ven si se botó con la roja bueno ya están enredados por allá están lejos pon el hilo ven pon el hilo ven pon el hilo 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 diablo la ven allá donde va cayendo ya la quemamos ya quemamos la roja se fue la roja ahora vamos para aquella vamos para cualquiera de aquella así que estén allá la planta está muy lejos demasiado lejos ya ni se ve loco mirenla allá mirenla allá la planta de nosotros demasiado lejos para acá no van a volver a nadie ya quemamos una mi gente y nos llevamos una ya llevamos dos llevamos dos ya el yanico denle su like mi gente comenten los videos suscríbanse apoyen el contenido nuevo tercera temporada no burdo activo está la de Edwin pero la de Edwin está demasiado demasiado lejos loco demasiado 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 lejos todo el día todo el día ya se va a centrar todo el día todo el día loco 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 ¿Vale a la mitad? ¿Vale? ¿Vale a la calle para el lado? ¿Eso está abajo? ¿No es porque tiene cuidado de irlo? ¿Tiene cuidado de irlo? ¿Por correr? ¿Qué pasa? ¿No hay bien? ¿No hay bien? ¿Y te llevan un menú? ¿Y? ¿Echa? 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 Lejísimo que se está lajeando, mi gente, es lejos, eh. Se acabó el hilo, demasiado lejos están. Jajajajaja. Eso surguido es fuera, moñón, viste. ¡Vamos! bueno mi gente tan lejos tan lejos vamos a ver no está loco es un huevo hermano y la negra pasamos de la cola y de todo y y y y y y y se le acabó el hilo ya, no tiene hilo, vamos a tener que comprar un cono mañana no tiene nada cácer en una gita, cuánto saldrás, pondrían un párcales de vistazo, las manos, ponen un búlpeme, por ejemplo, con unas muertonas. Fíjate, Edu, fíjate, Edu. La margará recorre. Ya, voy a ir por si se juega. La margará recorre, Edu, fíjate, Edu, fíjate, Edu, fíjate, Edu, fíjate, Edu.